Hola mi gente, bienvenidos a su canal. Este video es muy especial. Es mi primera colaboración con una amiguita que me hizo la invitación esta semana, Nails by Irasema. Espero que visiten su canal. Tenemos algo en común porque, pues según ella me dice, somos en nueva, también en esto de YouTube. Espero que visiten su canal. Por lo que he podido ver en su canal, se ve una persona bien sweet, bien nice y tiene unos videos muy bonitos. Así que vamos a darnos la mano unos a otros. Vamos a ayudarnos. Esos que están allá arriba, miren, ayúdennos. Bueno, nosotras estamos empezando. Así que yo les invito a que visiten el canal de Nails by Irasema. Quedamos en que vamos a hacer un diseño, una selección libre. Yo escogí hacer el diseño con colores pasteles y gota de arte como Amber o Amber. So, aquí ustedes pueden ver el diseño. Se ve con muchas cositas, pero al final se ve bien. Ya escogí estos colores, pues porque como estamos ya a ley de nada, este fin de semana ahora ya comienza, estamos a principio de marzo, ya hasta el fin de semana comienza la primavera. Así que fue ideal estos colores. Y al decirme, al ella hacerme la invitación, Nails by Irasema, hacerme la invitación de hacer un video colaborativo y el diseño libre. Pues mira, yo súper emocionada. ¿Por qué? Porque es mi primera vez que me hacen la invitación y pues siempre le preguntaba en los comentarios a una que a otra. Mira, mira, ¿qué es eso de colaboración o con un video? Lo que comentaban así, pues alguien me había explicado que pues escoge el diseño o un color con otra persona que tiene canal, que hace uñas y dice, pues mira, vamos a hacer un diseño con verde, un diseño con rosa o en uñas cuadradas. O sea, escoge la selección, pues ella me dijo un diseño libre, pues aquí estamos. Y yo muy feliz, rapidito me subí a mi cuarto y pegué a bregal en mis horribles dedos, esas cutículas que están horribles. Pero es de tanto de los años y años y años que llevo en esto. Se ponen feas. Pues entonces estaba, esta es la colección, ¿verdad? Que yo estaba usando unos colores de Organic Nail. También tengo conchanacal, tengo los Miller Flakes, que es lo que le quise poner ahí, meter a la decoración. Como pueden ver, pues ya van tomando ahí un color, van agarrando vida. Yo no tengo ni tantas palabras ni que decir, porque yo es verdad que me siento bien contenta. Así que espero, pues quedamos en que hoy viernes y vamos a subir el video. Pues aquí estoy diciendo presente. Me gustaría, pues todavía quiero que me perdonen porque no sé, hay gente pues que le ponen el link o la foto de la persona, ¿verdad? Yo puse la foto del link de ella al final del video. No sé si salga, honestamente. Al abrir después el video, no sé si salga. ¿Sabes? No sé manejar esto bien. Tampoco sé cómo, créeme, soy bien bruta en esto de las comunicaciones, de tecnología. Pero, pues, hago el máximo. Pero sé que la consigan así, Nails va a ir a hacer más. Por eso es que se las menciono mucho, por eso es que se los escribí, porque sí hacer eso. Sí sé hacer eso, escribirlo, lo que sea. Pero en ponerle la foto y eso, pues ya ahí me pierdo. No sé. Aquí ya estoy encapsulando. Y luego que encapsulo, pues paso la lima de mano, limando laterales, faldones, cuadrándola un poquito para que se nos haga un poco más fácil al pasar la máquina o el drill. Como si fuera a quitarle algunos excesos para podernos ayudar y no lastimar, ¿sabes? Lo que la máquina no nos permite alcanzar alrededor de la cutícula y la piel, pues yo lo hago con la lima de mano primero. Paso la lima al drill y después vuelvo y paso la lima otra vez para darle el toque final, como decimos nosotros. Bueno, aquí estoy pasando el drill, acomodo el pañito y entonces todo el borde alrededor de la cutícula y lo voy todo el centro hacia abajo. Tiene bastante decoración ahí. Yo alargué un poquito la punta, ¿verdad? Para que me permitieran no poner la máquina en punta, sino acostadita. La máquina acostada para ir pasándola desde arriba hasta abajo. Ya estas partes, pues ya el video, pues prácticamente, ¿verdad? Pues se pueden, según miramos, pues aprendemos. Pero yo verdaderamente espero que les guste. Solamente me trabajé esa manita. Esa otra mano derecha está horrible. Pero, pues, es que quiero hacer otros videos más. A ver qué hago. Aquí ahora ya después que pasé la máquina, pues estoy dándole la forma, perfeccionando la forma de la uña. Que yo quise un estilo coffin, ¿verdad? Y así es que yo paso mi lima. Siempre, siempre aguantando la uñita. Como le hacemos presión, que no lastimemos. Y aquí, pues, las vi. Yo dije, déjame en este dedito, pues, ponerme un poquito de rhinestone o bisutería pequeña, balines. Con, ven que lo estoy pegando con el gel de construcción. Así que, mi gente, espero que el video haya sido de su agrado. Gracias por acompañarme. Acompañarme. Aquí estoy untándole aceitito para alrededor de la cutícula para darle un cariñito, ¿verdad? Estas manos feísimas que tengo. Hago mis videos con mucho cariño para ustedes. Es la forma y la manera, ¿verdad? En que yo trabajo el acrílico, las uñas, cada día. Espero que verdaderamente sea de tu agrado. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando yo suba un video. Le doy las gracias. Y verdaderamente gracias, Irasema. Nails Baira Sema por tu invitación. Espero te guste y visiten el canal de ella para ver qué fue lo que ella hizo. ¡Chao!